qué tal gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo y bueno estamos con lo que es ean todie bueno el juego que últimamente más he creído al canal y bueno este episodio bueno estoy grabando el día siguiente del último pero como les digo va a estar subido hasta diciembre 17 18 pero bueno les pido quédense hasta el final verdad para porque bueno ahí mandaría algunos saludos a los integrantes de estilo minecraft integrante por integrante va y bueno pues ya sin más que decir comencemos con este juego que bueno ya comencemos play story va ya todo esto ya ya se los puse eso al principio y bueno nos quedamos en este silen watch en este mapa en este lugar nos quedamos y bueno pues por ahora en el último capítulo no había no no le había puesto nada y bueno no le voy a poner nada de nuevo bueno ahorita lo estoy cargando va mientras está cargando el celular espero y no no empiece a fallarme el cargador y que me empiece a salir aquí el icono de cargando o sea es algo raro como bien que lo desconecto va bueno y me pareció la batería se está agotando y está aparece y aparece y aparece eso es lo que no quiero que ande apareciendo eso porque bueno pues este cargador que ya tengo no me funciona muy bien espero y no moverla en lo absoluto y bueno a ver vamos vamos aquí subiendo y bueno pues ya este bueno por ahora este juego ha sido el que más he traído porque bueno nada más tengo este y castillo furioso vaya ya sabrán que juegos son y bueno este estos dos este son los únicos que tengo ahorita en mi celular va y bueno pues por ahora no le he instalado otros en cuanto me acabe este voy a instalar el alto 10 2 igual en cuanto me acabe ese ya voy a instalar otro que bueno pues ahorita podría desinstalar algunas cosillas va que tengo en mi celular que no que no utilice y instalar este el mcp o algo va pero bueno por ahora no lo he instalado porque tengo el editador y pues ese lo voy a estar usando últimamente lo voy a estar utilizando últimamente en los vídeos va bueno por ahora creo que he dicho que le iba a comprar las llantas y si estas llantas ya son más perras va ya son más chiditas y bueno como ven aquí tienen picos ya están más grandes con picos va a ver si logró llegar un poco más lejos de donde llegaba vamos espero y si ya con esta zona avanza más rápido y como pueden ver ahí no me detuve nada 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 y bueno aquí vamos con ese y bueno a ver si vamos a ver ya ya tiramos esos 2 a ver este que nos persigue no acaban de llegar el mensaje no se de quien sea va pero bueno a ver vamos acabamos de arribar a ese no ese grandoputo no se porque no se que tiene de interesante sea algo muy chido no te lias en nada al carro y todavía te le hiciera algo va pero no lias en nada Y bueno, a ver Ya casi llegamos a nuestro último punto Donde habíamos llegado Con el carro pasado Coche pasado Y bueno, a ver Creo que ya lo vamos a pasar el mapa Bueno, ahorita no lo vamos a pasar Porque estos propulsores La verdad no sirven de mucho Me han estado dando cuenta que es mejor utilizar Los median cuando choquemos o algo Que nos baje la velocidad, subirla Pero bueno, a ver, vayamos a darle otra carrera Y comprar alguna otra cosa Lo que se nos ajuste, va Y bueno, a ver Por ejemplo, aquí podría haberlo utilizado Un poquito, va así Aquí también lo podrá utilizar O sea, ya no es necesario utilizarlo al final Porque han visto que al final en este trailer Como que no tiene el suficiente O sea, el poder suficiente así como para impulsarlo Y pues bueno, diría que es mejor ya usarlo En algunas partes donde nos quedemos atrabancados Y bueno, a ver Si vamos En el video de ayer No sé qué me pasó ahorita Me puse a hablar como loco, va Puede que hoy también, va Pero pues, igual ya ayer conté muchas cosas A ver, de dónde sigamos aquí A ver qué pasa Bueno, quisiera traerles así como videos Con mi cara Va Porque pues bueno, no importa No quiero hacer que Que hasta los Dos mil suscriptores Tres mil así No va, la verdad Quiero hacerlo desde ahorita ya Para que vayan conociendo como soy Y bueno, a ver si los acabo La gasolina y el otro Y pues ni para qué traérselos Hasta los Cien mil así No va Mejor ya de una vez Desde ahorita Los podría traer Bueno, le voy a comprar estas Que estos me van a ayudar un poco Y bueno, ahí como pueden ver El trailer Porque toda la parte de adelante Ya sabe, más chida Está toda blindada, va Y bueno Pues ya les quisiera traer videos así O sea Una De los gameplays estos Pero con mi cara O sea, que se esté viendo mi cara En una esquinita de la pantalla Y otra Este Que sea así de Como si fuera de bromas O algo así Pero pues eso ya No los haría tan seguido, va Pero pues igual A ver qué pasa Bromas, retos, no sé Va Pero pues ya eso será más adelante Porque pues ahorita No hay muchos así Que nos ven a poner Y pues ni pa' qué va Ya mejor este Después Ya cuando lo suba Un poco más Y bueno Amazin No sé qué sea Lo he querido investigar, va Lo he querido buscar en el traductor Pero pues No me he acordado A ver si ahorita me acuerdo Y ya para saber Cuando dice ahí Amazin Saber qué es Lo que se le toca Y bueno, a ver Creo que Vamos a llegar Esperemos llegar hasta Hasta allá O sea, hasta donde Hasta la No Hasta la parada No sé cómo se llama La estación Se podría decir, va Pero bueno Pues al parecer Este No logramos llegar A ver Pues por ahora No se nos gusta nada Esto Vamos a darle Otra carrerita Y bueno A ver si llegamos Si no Pues igual Este ya ahorita Que le metamos Alguna otra mejora Ya podremos Lograr llegar hasta allá Y pasar al siguiente mapa Va Pero bueno Creo que Hoy Hoy acabamos en el día 5 Va 105 Me creo que va Y bueno Como ya les había dicho Este juego Si que consume muchos días Bueno Le acabamos Con el día 120 O sea Nada más Otro episodio más Y si más que otros dos Y ya Pero pues igual Como les digo Yo les voy a traer El Earto 10 2 Y bueno Cuando yo lo busqué En traductor No sé si dice así o qué Pero bueno O sea Correr o morir O ganar O morir Algo así Pero bueno Pues ya A ver a ver Que pasa Y bueno Espero ahorita No tener interrupciones Ya vamos bien Va Bueno Con el video pasado No tuve interrupciones Va Pero pues no falta Que venga alguien Aquí en mi casa Y empiece a tocar O algo Y bueno Pues acá Aquí el video Para ir a abrir Y bueno Aquí no hay que usar El propulsor No voy a usar El propulsor Donde no haya Donde no haya Cajas y eso Y Y estamos a punto Llegamos Llegamos Supusa el propulsor Este Pues bien Se podría decir Y bueno A ver Hemos pasado al siguiente Bueno No Al parecer Nos hacen falta Como otros 3, 4 Así que Bueno Si nos van a hacer falta Más episodios Ver démoner este Comprar este Y bueno A ver Hasta donde llegamos En este nuevo mapa Aquí salió Esta trocota Vaya Ya me había dicho Vaya Porque les digo así va Y bueno Si no lo han visto Pues vayan a verlo Se los recomiendo va Y bueno Ya como les había dicho Al final Mandaré saludos A todos los compañeros Y bueno A ver Demude Y bueno Ya espero O sea Yo Espero ya poder subir Videos Diarios A partir de ahora A partir de que Están viendo este video Espero subir videos Diarios Que bueno Pues ya De lo que se me ocurra O si no Nada más de este juego Diario Este juego Este juego Este juego Va Pero bueno Ya lo que si quisiera Sería pues Tener otro Podría disinstalar Castillo Furioso Pero la verdad No O sea Es mi juego favorito Es el que más me gusta La verdad Antes era Clash of Clans Pero la verdad Clash of Clans Desde que comencé A jugar Castillo Furioso Pues la verdad Se me hizo más chido Castillo Furioso Ya que bueno Pues en Clash of Clans Nada más Bueno Lo que a mi me gusta Más de Castillo Furioso Son los héroes Ya que pues Es como que más vicioso Te dan más gemas O sea Las gemas Son para contratar héroes O sea que Los tienes que conseguir Obvio Muy fácil Y bueno Pues eso es lo que me gustó De Castillo Furioso Que son héroes Va Porque como sabrán En Clash of Clans Nada más son 3 Y bueno Pues yo nada más tenía uno Que era el Rey Bárbaro A nivel 6 Y bueno Ya la dejé de jugar Ya tengo mucho Lo instalé hace poco Pero pues la verdad Ya no me gustó Igual que antes Y lo desinstalé Pero bueno A ver A ver que sucede después Lo desinstalé Bueno también No necesitaba espacio O sea no lo hubiera jugado Tenía como unos 3 días Que lo hubiera instalado Y no lo jugué No lo jugué No lo jugué Ya mejor este Lo decidí borrar Y instalar el El editador El Power Editor Creo que si se llama Y a ver Si alcanzamos a cerrar eso Bueno decidí instalar ese Y pues bueno Por ahora sí que me ha gustado O sea Me gusta más este Ese de editar O sea me gustaría más Estar editando los videos Para que estén mejor Ah este Ah pues Los equipos plans Que podría perder Mal juego mucho Y últimamente me lo he pasado Mucho En Castillo Furioso Porque Bueno Regresé a mi Primer alianza De Diablos Azules Y yo Los que salieron de esa Bueno porque no me subí un video Cuando yo era líder Y después ya le subí Los chukis Pero bueno ya me salí de ahí Y bueno Pues me vine a mi alianza Y salió a la creer Desde hace más de un año O sea era Cuando yo ni siquiera Le entendía muy bien A Castillo Furioso Pero pues quise tener una alianza Así que pues bueno Ya lo Le creé Y ya tiene mucho tiempo Esa alianza Aunque no le hemos subido Ni al nivel 10 Ni al nivel 6 creo Pero bueno pues Esa alianza la verdad Le tengo como que Se podría decir Mucho cariño Y bueno pues Ya lo que tendría que Bueno eso Que le tengo mucho cariño Y pues regresé a esa alianza Y pues la verdad Para hacerla crecer Se necesitan Compañeros y así Pero pues Mis amigos Nada más se venían Así con cuentas secundarias Los principales No la traían Y pues me puse a crear Algunas cuentas Y ahora estoy con Estoy con muchas cuentas A la vez Ahí en A todo O sea Me la paso jugando Con todas En guerras de alianzas Todo va Ya los que sabrán de eso Y sabrán jugarlo Sabrán que es En guerras de alianzas En torchas O fortalezas Nuevas Y bueno Ya eso Este Y bueno pues Que más ahorita Que más les puedo platicar Este Y bueno pues Les voy a platicar Un poco sobre mi día Que Fui 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 a rentar Una pelicula No no es cierto Bueno Es que la verdad Me dio mucha risa En el primer video De acuerdo Igual este Pues en su primer video Lo hizo ahí En frente a una cámara Vas a poder decir Y pues Ahí no está más nervioso Y todo Y bueno Si yo mi primer video No lo hizo frente a una cámara Pues igual este Pues si me senté muy nervioso No sabía ni que decir De hecho Mis primeros videos Casi no hablaba Y bueno Ya ahorita hablo un poco más Ya llevo Medio año en YouTube Y bueno No he subido nada Ni siquiera he juntado 100 suscriptores Pero pues Igual pues Me ha gustado esto De estar aquí Y bueno pues A ver Démosle ya Plasma Goon Ya Ya vamos a hacer falta Este vehículo va Y bueno A ver 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 Que ya lo estaba Que bueno Pues ya 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 Quiero jugar El Anto 10 2 Que bueno Pues es la verdad Voy a decir Que si Está un poco Más chido Que este Pero bueno Este lo que tiene Es que en el En el Anto 10 2 Este Pierdes más fácil Porque Si se te llega a dañar Este El motor Pues ya perdiste O sea que Está muy fácil De que se te dañe El motor Necesitas comprarle Fuerzas de volada Lo que es la protección Va Y bueno Pues ya eso Es lo único Difícil Lo único Diferente Se podría decir Que es ya Un poco más nuevo Pero bueno A ver Pues vemos A ver 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 Llevamos 12 minutos Y creo Que nos faltan Como unos 5 días Pero pues bueno No hay problema Y bueno Ya A ver Si vamos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ya se nos acabó La gasolina Usemos el propulsor Va Y bueno Ya como les había dicho No es No es muy bueno Diría yo En este vehículo Pero Pues bueno Ya mínimo Se ganan 2 millones Va Ahorita A ver Si vuelve Nos van a hacer falta atrás Dos carreras Para ganar los 8 millones Así que no podremos No podremos pasar Este mapa Podría decir No podremos Pasar dos En uno Pero bueno No hay problema Ya con eso Aquí le seguimos Y bueno Pues básicamente Ya les quiero traer El alto 10 2 va Y bueno Quisiera que hubiera Muchos Creo que nada más Están estos dos Este y el 2 Creo No sé la verdad Pero bueno Sería bueno Que tuviera más O sea que estaría 3, 4, 5 Así Bueno En verdad No sé cuántos hay Va Pero yo Yo recuerdo Que cuando Estaba en la computadora Ponía el 3 Creo que el 3 Era el de un bombero Donde 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 creo que el más chido Es un camión de bomberos Ese era el que yo jugaba También O sea Yo jugaba varios Y según eso Pues todos eran Eran todiva O sea Maneja con la muerte Así se llamaba Pero bueno A ver Ya se nos acabó La gasolina Y el propulsor Así que Llegamos a 2 millones Otro más Y ya Esta carrera más Y ya compramos El nuevo vehículo Que tal está Que bueno Este sí que me ha gustado La verdad Pero lo único Que no me gustó Fue mucho el propulsor Que bueno No lo O sea En otros carros Sí que Sí que Hace la propulsión chida O sea Así que Si te van a muy lejos Y te van a más lejos Y bueno Cuando estás Siento que casi No te ayuda O sea Sí te ayuda Pero no mucho Como tener otros carros Diría Ahora puedo Poster el carro No es grande O sea Es un trailer Bueno A ver Démele A ver Ese ya Es mal Esa Tocota ya cayó Y aquí me quedé parado Pero no A ver Sigámosle A ver Hasta dónde llego Esta vez Creo que ahora sí Voy a llegar Un poco más lejos Va Si no estoy Llego a mi último punto Va Pero si no Es que sí Llego un poco más lejos Y a ver Si Llego un poco más lejos A ver si alcanzo Cuando compre el carro A ver si alcanzo a mejorar El camión Va Creo que es Como un camión Bueno Tres millones Logré juntar con este Y bueno A ver Desbloquear A ver Compramos de todo De gasolina A ver Vamos a ver Qué tal está este Pues bueno Ya lleva las llantas Medio Medio chidas Va Si no Es un camión grande Y pues Pues no Diría que pues Todavía va a haber Otras llantas más grandes Para él Pero bueno A ver si Vamos a ver Qué tal está este Este es este Dice que Sí que se quitan Las cajas rápidamente No se tarda tanto Y bueno A ver Esperemos llegar Un poco más lejos Del último punto Y sería Que este camión Así que ha valido Mucho la pena Y bueno A ver Ya casi llegamos A la mitad del mapa Y creo que apenas Nos hemos gastado La mitad de gasolina O sea que Este coche Sí que va a servir mucho Y bueno Dado que este Es el último coche Este es el último vehículo Y ya nada más Nos hace falta Lo que es Nos hace falta Lo que son Como unos tres mapas O sea que Otros tres De estos caminos O sea que Bueno Ya me gasto la gasolina Muy rápido Pero pues No hay problema Por eso Llegamos hasta aquí Y creo que nos dan Dos millones Por eso Así que A ver Me pongo mi gasolina Vaya ya que la gasolina Ya que está un poco más cargada Y se me cae cargada Listo La vez que estoy Por una conexión O sea Estoy aquí en mi cama Y en mi enchufe Para cargar Está hasta la tele O sea está un poco Muy lejillo Y pues tengo que estar Usando una conexión Para usar la conexión Para usar el cargador Y pues De ahí estar cargando Porque para estar ahí parado No la verdad No Y bueno A ver Sigamos a ver en esto Y bueno Ya Yo lo que quería Era una conexión Cerca de mi cuarto O sea De mi cuarto No es mi cuarto Si no Cerca De mi cama Para pues Ahí mismo Bueno Yo no sabía que iba a ser así Como que un youtuber O algo Que bueno Todavía no soy así Un youtuber chido Va Pero pues igual Voy empezando Voy subiendo videos Va Y pues bueno Yo no sabía que se iba a necesitar tanto Y bueno En ese tiempo Que me quedé con este cuarto No tenía celular Y bueno Esperen corte corte Que ahí viene alguien Y bueno chicos Rápidamente regresamos O sea Ya sabrán que cuando Cuando hago así un corte rápido Es porque Va entrando alguien a mi casa O sea Mi mamá Mi papá Ahorita entró mi hermana Ahí vienen de nuevo Así que esperenme poquito Y bueno Disculpen si se oye algo La verdad Pero O sea Ya se van a quedar aquí en la casa Y yo estoy a punto de acabar el video No lo puedo dejar aquí Porque nos falta un día Así que Demos de un poco rápido Va Los saludos Igual ahorita pues Voy a editar el video Así que ahorita los hago Y bueno A ver Demos de Rápidamente va Ahí discuten Si se oye un grito Que me gritan algo Va Pero bueno Pues Que se puede hacer Vivo bajo el techo De mis padres Y bueno A ver De nuevo Quiero ir a Rápidamente A ver Si no llegamos Espero que Venga un pequeño reflejo De donde De donde De donde De donde Y bueno Y bueno A ver Bueno Y bueno Espero llegar más lejos Va Y bueno Pues Sinceramente Bueno Puede que este cachito Que ya queda Lo último del video Puede que Siento que más callado Va Porque no quiero Que estén aquí Y viéndome Y así Así que bueno Pues no quiero hablar Mucho Y bueno No quiero hablar Tan recio Va Que bueno No sé si estoy hablando Igual que ahorita O no Pero bueno Igual Siento que estoy hablando Un poco más que adito Y bueno No quiero hablar tan recio Para que no me oigan Simplemente Que no sepan Que estoy aquí Haciendo un video o algo Y no empiecen aquí A gritar Y bueno Creo que ya Esto ha sido todo Por el día de hoy Va Si les gustó Pues ya saben Apoyen con su like Y bueno Ya dejamos nuestro Nuestro El video al máximo Bueno En el seminario al máximo Bueno ya saben Si les gustó Apoyenme con su like Este Suscríbanse Si son nuevos al canal Va Ya si les gusta Va y todo Porque bueno No los voy a obligar A suscribirse Va igual Ya después puede que me vean Y dirán Ah ese No me suscribí Cuando estaba más Cuando no tenía tantos videos Y así Pero ahora ya Es todo un crack De Siete millones De suscriptores Va Que bueno Lo dudo Pero bueno Espero les haya gustado Nos vemos hasta un próximo video Chao Y hasta la próxima Y bueno Aquí esperen los saludos